¿Cómo se movió? Bueno, no se movió nadie. Impresionante. ¿Cuánta gente que haga? ¿Hasta dónde llega? ¡Mueve! Prendí un poco la luz ahí. ¡Oh! Yo pensé que era hasta acá nomás. Estaba muy oscuro. Muy oscuro el diamante. Bienvenidos al canal Prom José María Aguirre, a este espacio de rock y filosofía, en el cual desde allá por el 2020 vengo haciendo videos en donde analizo letras de canciones, no intentando interpretar lo que el autor quiso decir, sino, más humildemente, tratando de contarles lo que a mí me dice y analizarlo filosóficamente. Es un trabajo que empecé a hacer en el canal años atrás, en aquel oscuro año de pandemia, pero que vengo haciendo en mis clases desde los 90 y especialmente comencé con canciones de la renga. En el canal verán temas como La balada del diablo y la muerte, El final es en donde partí, y tantos otros temas, muchos de despedazados por mil partes. Y desde que empecé a analizar estos temas, muchos suscriptores me pedían y me decían, por favor, no dejes de hacer alguna reflexión sobre este tema espectacular, este clásico espectacular, Oscuro diamante, que vio la luz así por el 2006, en Trueno y Tierra, y que ahora lo traigo en un video de un recital hecho en Concordia, en el año 2023. Bueno, sigamos escuchando la canción. ¡Gracias! 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 Vamos a ir comentando, como habitualmente hago, fundamentalmente la letra de la misma. Y por eso, si bien la estamos escuchando, voy a ir leyéndola y analizándola con ustedes. Busquemos vida a algún lugar, le dice a alguien, a su pareja, a su amada, a aquella que lo acompaña. Al reparo del mundo sin brillo de hoy, en el cosmos de la mente se hizo estrella opaca. Un análisis de un mundo contemporáneo lleno de luces, lleno de comunicación, y sin embargo lleno de angustia, lleno de vacío, lleno de soledad. Un mundo que pareciera rodeado de oscuridad. Un mundo donde pareciera que el futuro, más que una esperanza de mejora, de perfección, es el temor al fin, el temor a las guerras, a las pandemias, a la oscuridad. En ese mundo que ha perdido brillo en el cosmos, en ese orden de la mente, ese mundo que llevó a los primeros filósofos a admirarse y a enamorarse de la naturaleza y buscar su sentido, hoy nos preguntamos hacia dónde podemos ir, cómo podemos escapar. Hay muchas formas de hacerlo, y hoy en día vivimos una cultura audiovisual que ha convertido el concepto de ocio, que para los griegos era contemplación, encuentro con el sentido, después de haber pasado por una modernidad que lo redujo a simplemente tiempo de descanso después del trabajo, ha convertido el ocio hoy en tiempo de evasión, tiempo de escape. Una evasión que a veces se logra con artilugios que nos destruyen poco a poco o rápidamente, como el alcohol, la droga, pero también con el trabajo que a veces se convierte, insisto, en un fin de la vida humana o en un camino de, dejando vacíos atrás, encernarnos en el vacío también. Frente a todo esto, ¿qué nos dice Chiso? Con esa capacidad impresionante para hacer estas letras. Repite, quizás sabiéndolo o quizás no, un principio que ya planteaba San Agustín hace muchísimos, pero muchísimos siglos atrás. No vayas afuera, en el interior habita la verdad. Quizás el oscuro diamante esté dentro de mí. Quizás sea hora de ir hacia el interior y en el interior encontrar esa chispa divina, esa chispa de luz. Maester Eckhart hablaba de que en el fondo del alma hay una presencia de lo divino, una presencia de Dios, que nos permite encontrar un sentido a un mundo donde pareciera que somos fugitivos, a un mundo donde pareciera que nadie puede escapar. La huella invisible no quisiera dejar y que nadie sepa que estuvimos acá. ¿Quién dio luz al primer sueño para ir tan lejos? Si pundieran mis ojos en el sol vamos a ver esta sombra descifrar. Pero aunque ya se hizo tarde, sigamos. Si pundieran mis ojos en el sol una huella invisible quisiera dejar y que nadie sepa que estuvimos acá. ¿Quién dio a luz el primer sueño para ir tan lejos? Si pundieran mis ojos ver en el sol para saber estas sombras descifrar. Pero aunque ya se hizo tarde, sigamos buscando. Bueno, hay muchísimo, hay muchísimo en toda la letra de esta canción, ¿no? Una huella invisible quisiera dejar, ¿no? La necesidad de, por un lado, dejar huella, dejar marcado un camino, pero por otro lado una huella que sea invisible. Es una gran paradoja, ¿no? No querer destacar, no querer que me sigan a mí, ¿no? Sino el camino, ¿no? Sino el fin al que en el fondo todos estamos llamados. Así lo interpreto yo, ¿no? ¿Quién dio a luz el primer sueño para ir tan lejos? También la conciencia, no solamente de que en el interior habita la verdad, sino de que alguien puso en nuestro interior sueños, ilusiones, un deseo de felicidad que está allén de esta tierra, que está allén de este mundo que ha perdido el brillo, que hemos hecho, desgraciadamente nosotros, muy oscuro. En vez de cuidándolo y amándolo, destruyéndolo, queriendo hacerlo a nuestra propia imagen y semejanza. Si pudieran mirar mis ojos, ver en el sol, ¿no? Para saber de estas sombras descifrar. ¿Quién no puede recordar la alegoría de la caverna de Platón cuando escucha estas palabras, ¿no? Platón que nos habla de esos esclavos que en un mundo de sombras mirando la pared del fondo creían que era la realidad. Y en realidad no lo era, era solamente apariencia, ¿no? Hasta que uno es liberado y ve la luz, ve el sol, pero cuando lo hace, desea volver, vuelve a la caverna a liberar a sus compañeros de reluta que lo tratan como loco y lo terminan matando, ¿no? ¿Quién pudiera ver en el sol? Nuestra mirada queda muchas veces ciega ante la luz y demasiado sol nos ciega y no nos permite captar el sentido profundo de nuestra existencia, el sentido maravilloso, para mí, de la existencia que compartimos. Si pudiéramos ver un poquitito aunque sea en el sol, pudiéramos ver de ese brillo, quizás podríamos entender también este mundo de sombras y aún en la oscuridad seguir buscando un destino trascendente. Sigamos buscando, ¿no? Aun cuando todo parezca perdido, aun cuando pareciera que se ha hecho demasiado tarde. Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Perdidos, sin decirlo, presiento el final, enterrando en la noche el pesado dolor. Nos hacemos más livianos, nos quedamos sin sentido. El mundo por fin se apagó, dejando oscuras la vieja ilusión, que aunque sea ya muy tarde, seguimos buscando. Este final es maravilloso. Los que me conocen saben que hablo mucho acerca del tema del sentido de la vida, de la muerte, y frente a la presencia de la muerte, frente a la presencia del fin, que siente en su corazón, igualmente en medio de un mundo oscuro, en medio de un momento de partida, nos hacemos más livianos, y aún en el vacío de quedarnos sin sentidos, seguimos buscando en la oscuridad. El hombre sigue anhelando la felicidad. Una felicidad que trasciende este mundo, una felicidad que de alguna manera está en sus entrañas, ese anhelo de eternidad que tienen todas nuestras acciones. Chiso no habla de la eternidad constantemente en sus canciones, sí habla del encuentro con el otro, sí habla de, por eso no es casualidad, que hablen de a dos en esta búsqueda, de la trascendencia hacia el otro y en el amor del otro. Hoy me detuve en tu mirada que raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo, nos dice en una de sus canciones, es decir, que en la esencia del otro podemos encontrarnos, no solos no podemos, y trascender el dolor, y trascender esa oscuridad que pareciera que ha destruido la vieja ilusión, que pareciera que aún muy tarde, sin embargo, nosotros seguimos buscando. Es un canto a la esperanza, es un canto a la búsqueda del interior de la verdad, no es un camino solitario, es un camino que se hace con el otro, y en el otro podemos encontrar también nuestra propia felicidad. Terminamos así entonces estos últimos acordes de la canción. Si les ha gustado, si vienen por primera vez, si ya son viejos seguidores, no dejen de suscribirse al canal, darle a la campanita para nuevos estrenos, y muchísimas, pero muchísimas gracias, con toda la alegría de volver a hacer un análisis de una canción de la renga, por estar. Gracias. Gracias. Gracias.